Llevamos 30 años de cultura digital, han pasado muchas cosas, estamos en un cambio completamente radical de la forma de entender el mundo, estamos en un mundo completamente desintermediado, cada día nos encontramos con nuevas innovaciones, todo el status quo industrial, profesional del siglo XX está en plena crisis, a mi siempre me gusta hablar y lo hablo siempre con mis colegas aquí, el caso de México la gente conoce bien el caso de Uber y a mi me gusta usar a Uber como ejemplo de esa ruptura, el viejo status quo luchando contra nuevas formas de trabajar, nuevas formas de conectar con el usuario, nuevas formas de atender innovaciones, de crear productos y servicios y este es el entorno en el que estamos ahora. Entonces cuando uno piensa en un estudiante y esta conferencia estaba pensada para los estudiantes, uno piensa siempre en cómo, si yo tengo 18 años y empiezo una carrera universitaria, cómo tengo que moverme en las aulas universitarias para estar preparado para ese mundo. Yo como profesor universitario siento que tenemos que hacer un cambio bastante radical, los profes, pero sobre todo los alumnos en cómo tenemos que pasar por esos 5 años geniales, divertidísimos, maravillosos que son la universidad, pero de otra manera, salir un poco de cierta facilidad que tenemos, salir de esta idea de ser alumnos, de aprobar asignaturas, de ir cruzando metas que tienen que ver con la evaluación y cambiar un poco la cabeza. Y yo a eso le llamo pensarse como una startup. ¿Por qué? Porque al final ¿qué es una startup? Una startup es un emprendimiento que nace muy pequeño, que nace probablemente sin recursos, que nace con una idea, con un enorme valor añadido, que le aporta valor a la sociedad para crear un producto o un servicio y que lentamente se va convirtiendo en algo grande, pero ese algo grande basado en valor. Y creo que la clave de cualquier estudiante es convertirse en una startup, ya sea para su propia identidad profesional, ser un nodo de valor en una red industrial o de país o como ciudadano, como para trabajar en el entorno industrial. Y creo que ahí está un poco ese cambio y sobre esto voy a trabajar sobre 10 pistas. Primero, termino la universidad con un título. Bueno, hay básicamente, yo no sé por qué puse un millón de personas, pero no sé, contemos en México, habrá, no sé, 100.000 personas que en el año, 50.000 personas, 10.000 personas que en el año terminan con el mismo título que yo. Entonces, ¿cómo voy a hacer para que yo que tengo un título universitario despegue entre un millón en el mundo, en un mundo global, que hacen lo mismo que yo? La clave es la diferenciación. La diferenciación es más relevante que tu currículum, porque es lo que te va a convertir en un nodo diferente, es lo que te va a visibilizar entre el resto de 999.000 personas que tienen el mismo perfil que tú. Y de esto no hay que darse cuenta cuando tengo el título. Hoy estaba cuando venía en el taxi, veía que estaban todos muy guapos entregándoles, sacándose la foto. Es decir, no me tengo que enterar de esto cuando me voy a sacar la foto y tengo el título. Me tengo que enterar de esto cuando tengo 18 años y entro a la universidad. Empezar a construir una identidad personal que me diferencie del resto. Yo sé que es difícil porque al principio no entra, tiene dudas, no sabe bien, tiene que estudiar un montón. Pero pensar en eso. Y eso no se hace solo aprobando asignaturas. Incluso aunque las aprueben con muy buena nota. Se hace de otra manera. Se hace con un cambio de mentalidad. Y me parece súper importante tener ese cambio de mentalidad. El año pasado me invitaron en Argentina a dar unas charlas en un evento de felicidad. Y yo como no sabía mucho sobre el tema, estuve investigando. Y encontré un tal Daniel Cerezo, que está aquí en la presentación, que es gerente de felicidad de una empresa que se llama PAES, que hace alpargatas, zapatillas, bambas, no sé cómo se le dice aquí en México. Y es gerente de felicidad. Y me encantó porque dije, qué bueno, ¿no? Tener un gerente de felicidad en una empresa. ¿Y a qué se encarga? O sea, se encarga de ver que sus trabajadores, que los empleados de la empresa, que toda la organización sea feliz. Trabaje bien, esté a gusto, haya colaboración, haya codiseño de productos, pueda compatibilizar su vida familiar con la vida laboral. Gerente de felicidad. Y él decía una frase que a mí me encanta, me apropié de ella, que dice, la peor pobreza es la incapacidad que uno tiene para proyectarse. Y entonces, uno piensa, se piensa, porque todos pasamos por eso, ¿no? Cuando uno termina la carrera universitaria, dice, ¿qué hago ahora? Lo primero que se me ocurre es buscar un trabajo. Pero claro, en realidad no tengo un buen perfil. En realidad tengo un título, pero tengo un buen perfil. Bueno, proyectémosnos. Ahí está la clave. ¿Cómo hago para proyectarme? ¿Cómo hago para construirme en alguien diferente? Esto que parece una obviedad, me parece súper importante para chicos que recién están, que están en primer año o segundo año de la universidad. Proyectarse. Piénsense para proyectarse. Dos. Acabo de venir a Uruguay, estuve hace una semana en Uruguay, y a mí me gusta hacer fotos y saqué esta foto. Y había, en esta foto hay tres Suárez. Tres niños Suárez. Y entonces me divertía porque fui a andar en bicicleta por Montevideo, que es muy bonito, y había niños jugando al fútbol, no sé, 20 niños jugando al fútbol, y todos tenían la camiseta en Suárez. Todos eran el 9 del equipo, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, a ver, ¿cómo juegan estos, no? Pero bueno. ¿Y saben qué pensaba? Esta idea de los niños, ¿no? Esta cosa que no sé qué ha pasado en el medio que lo hemos perdido, de ver, es decir, cada niño de estos Suárez cree que puede ser el próximo Suárez. Está convencido. Entonces está ahí con su camiseta, todo bien vestido, y él cree que puede ser el próximo goleador del Barcelona. Y esto me parece genial porque uno se da cuenta que siempre existen oportunidades incluso para quienes no tienen perfil, incluso para quienes están construyendo su perfil, incluso para un niño de 6 años que él está convencido de que si se pone las pilas y lo hace bien va a tener su oportunidad. Pero ¿cómo vienen las oportunidades? Yo estoy, no creo demasiado en el azar en las oportunidades laborales, me parece que es una situación donde uno aprovecha X oportunidades que le tocan y tiene que estar en el momento justo en el lugar indicado, ¿no? Y para eso me parece fundamental construir redes significativas. Y esto lo digo para los universitarios, ¿por qué? Porque generalmente, ¿vieron que uno empieza la carrera universitaria y, bueno, si tiene el privilegio de estudiar en el CUAD, aquí ve algunos del CUAD, que es muy bonito y que está la montaña ahí, si tiene el privilegio de estudiar en el CUAD, bueno, tiene un paisaje precioso, pero igual hay un problema porque es muy difícil que el estudiante de diseño o el estudiante de derecho o la ingeniería o el que quieran camine hacia la otra facultad e interactúe con el ingeniero o con el médico o lo que sea. Y esto me parece una cosa clave. Vamos a empezar a construir redes significativas. ¿Por qué? Porque si yo soy un estudiante de ciencias sociales, yo estudio de comunicación en la Universidad de Buenos Aires, si yo necesito crear algo significativo, por ahí solo no puedo. Necesito algún ingeniero o necesito algún diseñador para que juntos hagamos la próxima app o el próximo proyecto digital que nos permita los dos juntos con el know-how que tenemos. Y además nos falta alguien de administración de empresas, ya somos tres. Y entre los tres crear una empresa. Movernos, chicos, lo que no puede pasar es que empecemos la carrera 40 de primer año, así que estamos así medio tímidos, y terminemos los mismos 40 sacándonos la foto aquí enfrente. Es decir, tenemos que movernos, construir redes significativas, pensar en global, usar el Facebook, que me encanta el Facebook, pero usarlo también para cosas más significativas a nivel de construcción de identidad profesional. Y una cosa que me parece importante, los que ya hemos hecho ese esfuerzo y por suerte tenemos el privilegio de dar una charla en el Paraninfo de la UDG con los frescos de Orozco, siempre yo pienso una cosa, cuando alguien, cómo uno se acerca a las personas que respeta y admira. Entonces yo siempre me acuerdo de una anécdota, cuando yo emigré de Argentina a Barcelona en el año 2000 y ya me quedé, ya vivo allí, ya me quedé. Y claro, como todo emigrante, llegué sin oportunidades, nadie me conocía, me costaba muchísimo conectarme y estaba como un poco obsesivo de abrir redes, porque las redes eran lo que me iban a permitir moverme en esa sociedad. Pero alguien me dijo en Barcelona, mientras estaba haciendo el doctorado, alguien me dijo, mira, tú, cuando tú quieres llegar a una red significativa, tú tienes que llegar aportándole valor a esa red, no pidiéndole cosas a esa red. Porque una red significativa, que está por encima tuyo, tiene que percibir en ti, que eres joven, que recién empiezas, un valor significativo. Y esto me parece fundamental. Yo le llamo estrategia de seducción, ¿no?, entre pares. Es decir, cómo nosotros como estudiantes construimos valor y aportamos a una red significativa. Y esto también quiero hacer énfasis, porque muchas veces pasa que en la universidad, a mí me ha pasado como docente, que tienes alumnos que pasan por tu asignatura y pasan por otras asignaturas, ni siquiera saben quién eres, ¿no? Ni siquiera te vienen y te dicen, profe, ¿me acepta un café y vamos a charlar y le cuento lo que estoy haciendo? No. Es decir, ellos quieren aprobar la asignatura y cuando ya aprobaron la asignatura, tú te conviertes en la persona que le va a poner el 7 para aprobar la asignatura. Y esto me parece gravísimo. Es decir, aprovechen a los recursos humanos que tienen, aprovechen a los profes, invítenlos a tomar un café, conversen sobre qué quieren hacer. Es decir, trabajen toda la motivación intrínseca, generen espacios informales de interacción con los docentes. Es súper importante. Incluso si me apuran un poco, me parece más importante eso que lo que pasa en el aula. Tres, si juegas estático, pierdes. Y esto tiene que ver, hace poco, justamente en esa conferencia que daba en Uruguay, hablábamos de la relación entre el fútbol, un elemento de hibridación. ¿Qué podíamos aprender del fútbol profesional llevado a la educación? Me parece un tema interesante. Había leído un libro de un colega argentino que se llama Matías Mana, que se llama El paradigma guardiola. Y cuenta, habla sobre Guardiola, sobre Pep Guardiola, cuando era jugador del Barça, cuando estaba terminando su carrera, luego se convirtió en el gran Guardiola, que ganó muchos títulos. Y Guardiola decía en el libro, me parece genial la idea, ¿cuál es el momento, aquí debe haber muchos futboleros, cuál es el momento donde un equipo de fútbol es más débil en el campo de juego? ¿En qué momento tú eres más débil en el campo de juego? Y él dice, el momento que tú eres más débil es cuando pierdes el balón. En el momento que tú pierdes el balón es el momento que eres más débil. ¿Por qué? Porque tú estabas diseñado para atacar y tienes que rediseñarte para defenderte. Si el otro equipo es inteligente, hace un buen contraataque y antes que tú te armes te hace el gol. El Real Madrid trabaja muy bien así, al contraataque. Bueno, y entonces lo que Pep Guardiola le dice a sus jugadores es que tú siempre tienes que terminar la jugada. Para que no te pase eso, para que no te agarren, digamos, indefenso, reacomodándote para armarte en defensa, tienes que terminar las jugadas. Es mejor que la pelota vaya afuera a que la pierdas en tres cuartos de campo y te hagan un contraataque. Y esto me parece una anécdota genial, porque yo la conecté con la educación y la conecté con el pensamiento startup. Cuando se nos ocurren ideas, cuando pensamos que hay que hacer algo, pero nos quedamos a la mitad y no la hacemos y luego pasamos a otra cosa y tampoco la terminamos y resulta que termino la carrera y tengo un montón de cosas hechas por la mitad, pero no terminé ninguna. Tenemos que terminar las jugadas. Si nos sale mal, no pasa nada. Pero tenemos que terminar las jugadas. Cuarto criterio, ¿no? Todo espacio es un aula. Y vuelvo a lo que dije al tema de los espacios informales. La universidad es un lugar genial, ¿no? O sea, está buenísimo, es divertido. Además, supongo que aquí los jueves a la noche deben salir de fiesta y debe estar divertidísimo. Y además tienes unos profes geniales y tienes tus colegas y tienes los colegas de otras facultades y se conocen y seguramente vienes con 18 años y te echas tu novio y que será tu futura familia. Es decir, pasan un montón de cosas. Y ¿saben qué? Las principales cosas que pasan en la universidad pasan fuera del aula. Porque todo espacio es un aula. Pero tenemos que ser conscientes de eso. Ser conscientes que en la interacción con los profes, es decir, tenemos que jugar en ese juego de las conversaciones informales, que probablemente son las más importantes. Porque si yo les pregunto a cualquiera de ustedes, ¿qué recuerdan? O sea, ¿qué conversación recuerda con un profe? ¿Algo que pasó en el aula o algo que pasó fuera? ¿O alguna mentoría que el profe les hizo en su despacho? ¿Alguna conversación que tuvo? ¿En algún momento que se enfadó y que le hizo una buena crítica sobre vuestro desempeño? No sé. Es decir, pero generen esos espacios, búsquenlos. Me da la sensación que la educación que se viene tiene más que ver con flujos de conexión, con sinapsis, diría algún neurocientista, tiene mucho más que ver con sinapsis que con espacios físicos. Entonces, busquemos esa sinapsis. Salgamos del aula, movámonos, pasemos de la facultad de medicina a la de derecho y de la de derecho a ingeniería y de la ingeniería a ciencias sociales. Entonces, hablemos con nuestros colegas, diseñemos productos, diseñemos proyectos, prototipos, pensemos de otra manera, pensemos en red. Idea 5. Proteger lo nuevo. Esto es una idea que se la robé a Ed Catmull, el gerente de Pixar, el director general de Pixar. Tiene un libro buenísimo que se llama Creatividad Sociedad Anónima y él habla de proteger lo nuevo. Y tenía que ver con cómo las ideas de Pixar, cuando eran pequeñitas, hay un capítulo muy bueno del libro sobre Inside Out, Intensamente, la última película de Pixar. Y cuenta que al principio el guión era muy débil, era un guión flojo, pero que él le parecía buenísima la idea de analizar el comportamiento de un adolescente desde la cabeza del adolescente y hacer que la cabeza se convierta en personaje. Y él defendió esa idea hasta que la idea tomó fuerza, tomó fuerza, se convirtió en un buen guión y se convirtió en una excelente película. Proteger lo nuevo. Es decir, generar cosas nuevas y protegerlas. Y cuidarlas. Y esto también tiene que ver con lo que nos pasa en la educación. Vieron que muchas veces, muchos de ustedes se sienten incómodos en el aula. Tiene un profe que es un poco cabrón, digamos, para decirlo en español, y los presiona y les dice, bueno, ¿qué pasa contigo? Y se enoja. Y tienen otro que les reclama mucho y se sienten incómodos. Y a mí me ha pasado en mi experiencia personal que los momentos que más aprendí en mi vida es cuando me sentí muy incómodo. Sentirse incómodo es un síntoma perfecto del que estoy aprendiendo. Porque si me siento muy cómodo de lo que el profe está diciendo o de lo que está pasando en el aula, es porque eso ya lo sé. Es porque es algo que ya sé hacer. Y uno en la vida aprende cuando se siente incómodo. Vieron cuando uno viaja al extranjero, a un país que no conoce el idioma y está todo el tiempo incómodo, no sabe qué autobús tomar, no entiende las señales. Sentirse incómodo es un excelente síntoma de que uno está aprendizaje. Y que está aprendiendo. Y aquí está esta frase que me gusta. Algunos de los mejores momentos ocurren cuando somos llevados al límite para realizar algo difícil. Y entonces, busquemos ese límite. Busquemos sentirnos incómodos. No pasa nada si nos sentimos incómodos. Está bueno sentirse incómodo. Sobre todo si estamos hablando de un chico de 18, 19, 20 años. Está muy bueno. Busquen esa incomodidad. Busquen ese límite. Punto 6. Relacionado con lo anterior. Dirigirse hacia experiencias disruptivas. Al principio decíamos, ¿cómo construye un currículum en esta era digital? Haciendo una diferencia. ¿Cómo hago una diferencia? Haciendo cosas diferentes. Haciendo cosas disruptivas. Haciendo cosas que otras personas no han hecho hasta ahora. Y me parece que en los mercados de talento actuales son las cosas más valoradas. Es decir, cuando uno va a buscar un trabajo, se valora mucho el hecho de que, mira, me he ido un año a la India o no sé a dónde y he pasado ahí un año a la India trabajando en lugares infames para poder vivir y financiarme ese viaje de un año a la India. Perfecto, perfecto, me encanta, te quiero en mi empresa. ¿Por qué? Porque eso es un montón de experiencia y porque eso ha significado que tienes una personalidad enorme para llevar adelante un proyecto, para cumplir tus sueños, para avanzar en tu camino. 7. Escribe tu propio manifiesto personal. Yo les sugiero, cuando salgan de aquí, se vayan a casa o a la facultad, escriban sus 10 ideas de cómo se quieren construir a sí mismos de aquí hasta que se reciban. Escriban las 10 ideas. Miren, este es un trabajo que hicimos de nuestra empresa de Aulaiers School en Brasil con periodistas, con periodistas profesionales trabajando para una compañía periodística que está en crisis financiera y había que diseñar nuevos productos. Y esto es la visión de los periodistas, ¿no? Entonces, me encanta este manifiesto porque dice, somos responsables por nuestras ideas. Somos responsables por nuestras ideas. Idea que está en mi cabeza, idea que debería pensar en ejecutar. No todas, probablemente, pero por lo menos alguna, ¿ok? Dos. Podemos crear todo. Podemos crear todo. Todo está en nuestras manos. Todo lo podemos crear. Tres. Idea aprobada es mi responsabilidad. No nos vale echar la responsabilidad afuera, la culpa la tiene la economía, el país, el FMI, no nos vale echar culpas afuera. Idea aprobada es mi responsabilidad. Y es mi responsabilidad que salga adelante. Si sale mal, aprenderé. Si sale bien, mucho mejor. Y probablemente pueda vivir de eso toda mi vida. Pero idea aprobada es mi responsabilidad. Pensarse como un laboratorio. Pensar que lo... Me encanta la idea 7, ¿no? Lo micro también es macro. Uno muchas veces piensa cosas y diseña en el microentorno de su propia realidad, pero si está bien hecho, eso se escala, se expande y se convierte en una idea que puede ser macro, que puede ser una referencia, que puede ser que otros terminen hablando de nosotros en otro lugar del mundo. Hay vida inteligente allá afuera. Esto está muy bien para... La universidad es un espacio de vida inteligente. Faltaría más, ¿no? Pero también hay vida inteligente allá afuera. Vamos a buscar esa vida inteligente. Salgamos de la clase y vayamos a buscar la vida inteligente que tenemos afuera. Sabemos decir que no. Hay que decir que sí, pero también hay que... Alguien alguna vez me dijo que es mucho más importante saber decir que no que saber decir que sí, ¿no? Y me gusta... Somos beta y nuestros eventos deben ser más go, ¿no? Es decir, deben estar buenísimos. Todo lo que hagamos tiene que estar buenísimo. Tiene que ser cool, tiene que ser divertido, le tiene que gustar a los demás. También en eso se nos juega nuestro propio perfil profesional. Hagamos lo que hagamos, ¿eh? Seamos estudiantes de Derecho o seamos estudiantes de Ciencias Sociales o de Ingeniería. Todo tiene que tener ese toque diferente que hace que una idea sea cool, que esté bien. Así que los invito a construir su propio manifiesto profesional y luego me lo pasan en el correo que voy a poner al final. Ocho. La estabilidad laboral está sobrevalorada. Y cada vez que me cruzo con personas que admiro, me doy cuenta de esta idea. La estabilidad laboral está sobrevalorada. Y cada vez me convenzo más de eso. Porque me encuentro con personas que han fracasado un montón, que han sido echados de sus empresas o de sus organizaciones, que se han pasado 20 años siendo inestables laboralmente hablando y de repente eso les ha dado una resiliencia enorme para moverse en el mundo con mayor capacidad, con mayor agilidad, con mayor rapidez. Es genial tener estabilidad laboral. No estoy hablando en contra de la estabilidad laboral, sino que creo que está sobrevalorada. En el sentido de, está bien buscar la estabilidad laboral, faltaría más. Qué mejor que un chico que sale de la universidad, tenga un trabajo y obtenga estabilidad. Es buenísimo. Pero no todo tiene que ir por ahí. Y no pasa nada si tengo 25 años y resulta que todavía no encuentro la forma de lo que quiero hacer. Es decir, busquemos ese equilibrio. Y claro, en el mundo digital cada vez se habla más de eso. Que la realización personal va mucho más allá del salario. Y esto ya a esta altura del partido es una obviedad. Es decir, uno se siente feliz haciendo algo, uno se siente cómodo haciendo algo porque le mola un montón hacerlo. Porque le gusta un montón hacerlo. Si el salario es bueno, mejor. Si el salario no es tan bueno, bueno, como lo que hago me gusta tanto, en algún momento ya conseguiré monetizarlo y conseguiré vivir y consolidarme financieramente con eso. Y en ese sentido hay una cosa interesante para... Estoy pensando en chicos que acaban de recibirse, o que están por recibirse. En la vida profesional hay tres activos o tres variables combinadas. Y esto es importante entenderlo. Uno, primero tus activos profesionales, tu currículum, quién tú eres. Segundo, tus aspiraciones. Y tercero, la realidad del mercado. Y yo esto lo hablaba mucho en España, que pasamos por una crisis muy fuerte. Todavía estamos en la crisis, pero en los últimos años fue una crisis muy fuerte. Y a los que más afectó fue a los jóvenes, y sobre todo a los jóvenes universitarios. ¿Qué pasaba? Terminaba la carrera, España tiene 40% de paro juvenil. 40%. Y entonces, claro, ¿qué sucede si yo soy un ingeniero que me acabo de recibir y voy al mercado a buscar oportunidades y no tengo ninguna oportunidad? ¿Es mi responsabilidad? No. Es la responsabilidad de la realidad del mercado. Hay mucho paro, hay una fase de recesión, el mercado se está comprimiendo. No es mi mercado adecuado para buscar la oportunidad. Entonces, yo tengo que ser consciente que hay un problema de la variable mercado, que no es un problema mío. Y lo mismo con las aspiraciones. Muchas veces, es decir, uno encuentra una oportunidad, pero no está dentro de sus aspiraciones, se considera que la oportunidad no es buena, pero probablemente la oportunidad sea buenísima y yo tenga que rever mis aspiraciones. O sea, intenten jugar en ese equilibrio de activos profesionales, lo que es mi perfil, aspiraciones y realidad del mercado. Nueve, todos somos diseñadores de experiencias. Y esto es un poco lo que nosotros hacemos con Outliers School, que es un proyecto de emprendeduría para generar prototipos, ideas a partir de desafíos y problemas de las organizaciones. Y esto me parece que es clave cuando hablamos de pensamiento startup. Cada uno con nuestro know-how tiene que ser consciente que puede diseñar mejores experiencias en el campo profesional en el que trabaja. Y esto significa pasar del abstracto a lo concreto, pasar de toda esa información abstracta que tenemos y convertirla en algo tangible, convertirla en un producto, en un servicio, en una app, en un algoritmo de procesos, en algo que genere valor en la sociedad, que genere valor en el mercado y que permita mejorar el entorno en el que vivimos. Y esto es prototipar. Es diseñar algo, probarlo, testarlo, iterarlo, moverlo, hablar con los usuarios, volver a prototiparlo, volverlo a prototipar una tercera vez. Es decir, tratar de crear cosas. Vamos a intentar crear cosas para mejorar nuestro entorno. Y en este sentido, me gustan dos conceptos interesantes. Por un lado, hibridar y polinizar. En el sentido de, vamos a, no solo, si somos estudiantes de derecho y queremos pensar el derecho en el mundo digital, por ejemplo, pensemos, aprendamos de otros entornos. Vamos a buscar ideas a otros entornos. Vamos a buscar ideas a otros ecosistemas. Vamos a buscar ideas a lugares que no tengan nada que ver con el derecho. Pero esto me obliga a abrir mi cabeza. Me obliga a entender lo que está pasando en el mundo más allá del derecho, o más allá de la arquitectura, o más allá de la ingeniería. Y esto me parece un ejercicio genial. Siempre cuento un prototipo de hibridación que me gusta mucho, que son unas chicas americanas que el año pasado desarrollaron un collarín tipo airbag para bicicletas y motos, aprendiendo de los airbags de los coches, porque la idea era, bueno, ¿cómo hago para construir un casco de motocicleta o un casco de bicicleta que sea bonito o incluso que no sea? Que sea invisible, pero que me proteja si me caigo. Bueno, entonces aprendieron de los airbags, que es lo que tenemos en los coches. En los coches tenemos un casco, pero es invisible. El coche es cool, no tenemos nada feo en el coche, vamos contentos y felices, pero si pasa un choque, sale una cosa fea, pero que nos protege. Y entonces ellos diseñaron un collarín que va aquí, es un prototipo, pero a mí me da la sensación que esto, lo bien desarrollado puede ser el futuro casco de moto y de bicicleta que vamos a usar todos en la próxima década. Hibridar, buscar ideas fuera de nuestros entornos, pero esto nos obliga a movernos nuestros entornos. Y por último, diseñar un plan Z. El plan Z va a ser nuestro faro. ¿Y qué es un plan Z? Es, tengo un plan A, tengo un plan A, tengo un plan B, tengo un plan C. Todos esos son buenísimos, pero tengo que diseñar un plan Z, que es el plan que voy a hacer si todos los demás planes me salen mal. Si todos los demás me salen mal, tengo un plan Z. Y el plan Z tiene que estar buenísimo, tiene que ser súper divertido, tiene que estar genial, tiene que cubrir mis aspiraciones. ¿Por qué? Porque entonces no voy a tener miedo de fracasar en el A, en el B y en el C y hasta existe la posibilidad de que el plan Z, que era mi último plan, se convierta en el plan A. Es decir, y esto tiene que ver con saber jugar con las incertezas, saber lidiar con las incertezas, saber lidiar con ese mundo incierto que nos toca, sobre todo a los jóvenes que están ahí, que no saben hacia dónde ir, y examinar el mundo, descubrir sentido y captar valor. ¿Vieron? El valor de las cosas está en el aire. Hay que captarlo y convertirlo en productos, en servicios, en nuestras oportunidades laborales, en nuestras oportunidades de mercado, en nuestra satisfacción personal, laboral, etcétera, etcétera. Así que tienen dos tareas para hacer, el manifiesto y hacer un plan Z, y me lo envían esta tarde o cuando puedan a mi correo y aquí tienen mi web, digitalismo.com. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestro expositor magistral de esta mañana. Y bueno, vamos a dejar la parte interactiva con todos ustedes, que por supuesto es la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, ponemos a su consideración, doctor, si desea hacerlo de uno en uno y va respondiendo, o vamos dejando una serie de tres o cuatro, toma nota y al final responde. Bueno, entonces, sin mayor que interrumpirlos, los dejamos que directamente interactúen ustedes y caigan los micrófonos a su disposición con nuestras compañeras. Adelante, doctor, directamente. Me voy a presentar un becario que tenemos en Aula del Sejul. Adelante. Un becario. Cuéntenos, acabamos de contratar un becario aquí de Guadalajara, de Jalisco. A ver, preséntese. Sí, quiero que se presente como becario a los chicos. Me llamo Moisés Acosta y me toca dar clases a jóvenes, bueno, me tocan los mejores, no sé por qué, no los escojo yo, en Puerto Vallarta, en el Centro Universitario de la Costa. No sea coqueto y díganos la edad. No sea coqueto y díganos la edad. Bueno, la que espero llegar o la que ya pasé. Me faltan unos cuantos meses para 83. Pero tengo una experiencia tremenda que a los 65 años regresé a la universidad y allí descubrí, yo creo que me pasó lo que a Colón cuando descubrí América. Llegué a la universidad con mi cuaderno, mis lápices, mis plumas y nos dicen, por cierto, el rector general en ese tiempo era González Romero, fue a darnos la bienvenida y nos dice, es la universidad ya preparándose para el siglo XXI. Esto fue en septiembre de 1998 y dice, antes de cualquier otra cosa, tienen que pasar a las salas de cómputo a conocer cómo se manejan las computadoras. Yo ya tenía computadoras desde hacía mucho tiempo, pero curiosamente no la manejaba. O mi secretaria o mi hija, la más chica, las manejaban y yo nomás les decía, búscame esto, hazme esto y lo demás allá. Pero ese día llego, yo iba a la carrera de Derecho, porque también tengo otra historia contra la universidad. No lo cuente todo, no lo cuente. Contra la Universidad de Guadalajara. En 1956 quise entrar a estudiar a la Universidad de Guadalajara y había la sabia disposición de que los que no hubieran hecho la prepa en la UDG no podían entrar, así es que no entré. Pero ya en 1998 se había quitado, habían puesto la universidad en Puerto Vallarta y dije, pues ni modo, me la deben. Entonces, me acuerdo que la primera clase de cómputo me impactó tanto porque dice el instructor, ustedes van para el Derecho. ¿Sabían ustedes que la Suprema Corte de Justicia tiene aquí todas las jurisprudencias? A mí me impactaban los abogados esos que tenían toda la pared de su despacho llena de tomos de jurisprudencia de este año, del otro. Y cuando dije, aquí está todo, ¿sí? Usted nomás ponga la palabra que quiera. Ya dije, bueno, visita domiciliaria, porque a mí me habían hecho una visita domiciliaria muy atentamente, todavía no era el SAT, era Hacienda Directo, y andaba yo en problemas con ellos. Entonces, pongo visita, sale el montonal y sentí lo que Colón cuando descubrió América. Dije, aquí está todo, yo aquí soy. Por eso, ahora sigo en la tecnología, mis alumnos se sorprenden de que me ven y han de decir, ¿este es todavía de los de apuntes? Y no, todo es por internet, todo es en Facebook, todo es en Twitter, todo es en correo electrónico, sirve que cuidamos los bosques. Muchísimas gracias. Qué fácil que lo tienen, ¿eh? Profe, qué fácil que lo tienen, ¿eh? O sea, está todo en la red. Qué fácil. Y luego van y copian. ¿A usted le parece? Su correo nuevamente, porque creo que a varios nos falta anotarlo. Sí. ¿Correo electrónico? Sí. No sé qué ha pasado aquí. Alguien que opere aquí y pueda poner un minuto más el correo, por favor. Una reflexión, la idea 11, el bonus track de las 10 ideas, ¿alguna la tiene? Hola. Yo tengo una duda. ¿Dónde estás? Ah. Hola. Este... Te escuchaba ahí, por eso. No. Buenas tardes. Quiero saber, ¿qué piensas hacia dónde va esto? ¿Dónde crees que va una nueva tendencia? O sea, esto es como algo relativamente nuevo para México. En otros países ya está como más adelantado, digamos. Pero, ¿a dónde crees que va esto? Cuando dices esto, ¿a qué te refieres? A las startups, a la idea de diseñar experiencia en el usuario, a la idea de crear proyectos que resuelvan un problema de la sociedad. Bueno, a mí me parece que estamos viviendo un momento increíble en ese sentido, buenísimo, porque estamos un poco llegando a lo que Carswell habla de la singularidad, ¿no? Es decir, estamos en una explosión de ideas. Probablemente el 90% mueren y queda el 10% y ahí es donde, en ese mundo vivimos, en un mundo donde si tú tardas tanto, si tú eres demasiado lento para moverte hacia adelante, otro te va a pasar permanentemente, ¿no? Lo cual nos obliga a varias cosas y tiene que ver con lo que dijo el profe recién. Es decir, antes tú tenías que hacer un enorme esfuerzo solamente para acceder al conocimiento, perdón, a la información. Y ahora eso está en la red en un segundo, ¿no? Entonces eso nos obliga a movernos mucho más rápido. Yo creo que va, no sé, yo soy muy optimista, soy muy optimista. O sea, no sé, hablemos de 10 años ahora solamente. Es decir, lo que pasa con las interacciones en las redes, lo que pasa con la ciencia, lo que pasa incluso como ciudadanos, que cada vez somos más críticos, cada vez tenemos mayor control sobre la cosa pública. Yo soy muy optimista en general, evidentemente. Hay miles de dificultades. Hay un libro que me gusta mucho que es Abundancia, se llama, de Peter Diamandis. Y me gusta mucho esta idea, ¿no? Es decir, creo que estamos en un momento de abundancia. El problema que tenemos que saber distribuir es abundancia, ¿no? Hay un problema de distribución de la abundancia. Pero yo soy muy optimista. Y en la línea de lo que decíamos recién, ¿cómo veo a un chico universitario? Bueno, creando esos servicios y productos que mejoren la sociedad o el mercado. Que mejoren el mercado y que mejoren la sociedad. Pensando en eso, más que pensando en aprobar asignaturas. Pensando en las cosas que aún no están diseñadas. Y siempre cuando uno lee libros o lee biografías sobre grandes personajes, siempre dicen lo mismo, ¿no? Bueno, yo en realidad hice o diseñé lo que quería, lo que me hubiera gustado utilizar y no existía. Y me parece que ahí está un poco la clave. Es decir, ¿qué cosas que a ti te gustan utilizar hoy no existen? ¿Qué cosas que hoy existen no te gustan? Y que ves y no te gustan. Y te parecen que están mal y que están mal planteados. Bueno, ahí hay todo un desafío. Ahí hay todo un desafío. De diseño, de co-diseño, de prototipado, pensando en el usuario. Ahí hay todo un desafío. Trabajar en todo lo que aún existe y no nos gusta. No sé, yo estoy en una fase de mi vida muy optimista. Entre los dos cafés que me tomé y todo esto aquí, estoy mucho más optimista que esta mañana. Pedro, ¿alguna idea para comentar? Muchas gracias. Mi nombre es Dani Argota. Tengo 25, estoy estudiando la maestría y la verdad me hubiera gustado escuchar esto cuando estaba comenzando la carrera. Tal fue así que no sabía qué hacer con mi vida cuando termina. Con el tiempo me he dado cuenta que sí, la incertidumbre es el mejor lugar donde puedes estar. Aunque es un vaivén de experiencias, de emociones y de expectativas, pues siempre terminamos en el mejor lugar. Por otro lado, algo que noto que no toma, como que lo toma de lado, es la globalización. Ayer, por ejemplo, estaba trabajando en Starbucks y me di cuenta que llegaron unas personas que traían un uniforme, no sé en qué trabajaban. Pero iban buscando a una persona y como que esta persona se fue. Y les dijeron, ay, pero si no llegamos tan tarde. Se fue muy rápido. Le habían dicho que iban a llegar a las 5.15 y eran las 5.45. Entonces, creo que algo, hablando del cambio, es cambiar este paradigma que tenemos como sociedad de creer que, por ejemplo, el tiempo lo tenemos para regalar. No, no es cierto. El tráfico, la forma en que nos manejamos por la vida. Porque cuando estamos en este sentido de globalización, creo que es un sentido o una tendencia a más hacia el respeto y más conciencia de los otros y las necesidades de los otros. Y creo que eso todavía no se ve reflejado. Entonces, creo que aquí hay prepas y eso sí quisiera remarcarlo. Y de nuevo, agradecer la conferencia. Súper bien. Gracias. Mira, yo trabajo en pensamiento y diseño hace muchos años y tengo una obsesión, o se llama de formación profesional, de ver el diseño en todo. Y sobre todo el diseño de las interacciones. Y yo creo que en nuestros países hay mucho para mejorar. Es decir, cómo hacemos pequeños cambios en las interacciones para que sean mejores, para que fluya la cosa más natural, para que cuando vas a un lugar te atiendan bien, para que el diseño del tránsito urbano sea mucho mejor al que tenemos, para que la gente no llegue tan tarde a las cosas, etcétera, 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 etcétera. Hay todo un trabajo que hacer. Siempre digo cuando hacemos los talleres de Outliers School, que hay dos entornos, sobre todo hay un ecosistema que considero que es casi virgen en el tema de innovación basada en el diseño y es la administración pública. Es decir, hay mucho para hacer en la administración pública para mejorar los procesos, pensando en el ciudadano, poniendo al ciudadano en el eje, no poniendo al funcionario en el eje, poniendo al ciudadano en el eje. Y ver cómo hago yo, si me han puesto una multa de tránsito correctamente, cómo puedo pagarla a un clic y no perder toda una mañana para ir a una oficina, entregar un papel, etcétera, ni hablar de cuando vendo el coche, ¿no? Es decir, y esto me parece que hay muchísimo para hacer. Y lo pueden hacer los estudiantes de Derecho, por supuesto los de Ingeniería, por supuesto los de Diseño, los estudiantes de Administración de Empresas. Creo que si uno consigue mejorar las interacciones, mejorar lo que nos pasa en el día a día, ahí hay una oportunidad laboral, hay un mercado posible, hay una monetización para ganar dinero y vivir de eso, y hay un cambio social. Y hay una posible innovación social. Y creo que ahí hay un desafío enorme. En parte de los comentarios que había estado haciendo sobre las interacciones que van entre la comunicación, todo lo que son redes sociales, etcétera, hemos llegado a un punto en el cual somos más una sociedad de opinión que una sociedad de acción. Eso se ha notado por parte de la iniciativa que ha tomado Uber en cuanto a romper ese esquema de status quo, como lo llamabas. Y más que nada en el networking, que es en una parte de tu conferencia, decías que unirnos en nuestra forma de pensamiento y nuestras especialidades que manejamos, por ejemplo, en mi caso arquitectura, con otra licenciada en administración de empresas, etcétera. Pero no solamente cerrarnos a la parte de centros universitarios de Guadalajara, sino interinstitucionalmente, en el sentido de otras universidades, universidades públicas, universidades privadas que ya están trabajando, etcétera. Y no sé de qué manera crees tú que pudiéramos lograr ese tipo de salto o de interconexión, de una manera más seria, no nada más de una forma informal como lo que son las opiniones por redes sociales, sino ya algo más palpable. Mira, yo siempre hablo de, cuando hay algo complejo, hablo de reglas simples en entornos complejos. Entonces, si yo soy un estudiante de 20 años y quiero cambiar cosas, yo puedo tener dos actitudes. Puedo decir, uy, bueno, yo quiero cambiar las cosas, pero claro, nadie las quiere cambiar. No, y además esto es un desastre. Y además mis profesores no me escuchan. Y además no sé qué. Y además no sé cuánto. Conclusión, no cambio nada. La otra idea es reglas simples en entornos complejos. Yo, que quiero cambiar algo, voy y me pongo a prototipar algo pequeñito que si se escala, que si se mejora, que si se prototipa, se convertirá en uno de los cambios que se necesitan. Entonces, no tiene que ver con los demás, tiene que ver contigo. Tiene que ver con ponerte a desarrollar y a prototipar tus ideas. Y hoy, cuando llegué aquí, estaba pensando una cosa, ¿no? Perdón que insista, pero a mí esto me vuelve loco. Miren lo que es esto. Miren lo que es. Y yo soy un amante, defensor a muerte, aparte fui militante político en los 80 en Argentina, de la universidad pública, libre y gratuita. O sea, me formé en una universidad pública, amo la universidad pública y soy súper fan de la universidad pública. Y esta universidad es increíble, como es increíble la Universidad de Buenos Aires, como son otras universidades públicas latinoamericanas. Pero tenemos que hacer el esfuerzo nosotros, porque somos estudiantes de una universidad pública que tiene unos recursos humanos increíbles, que tiene unas infraestructuras increíbles, que tiene un montón de recursos puestos para nuestra formación. Pero, sin embargo, algunos, por supuesto, lo llevan bien y otros, bueno, nos quejamos. Bueno, en realidad somos 80 alumnos de una clase. No importa, somos 80, tú destacas, te visibilizas y tú te conviertes en el uno de los 80. O sea, aprovechemos la oportunidad que nos da la universidad pública, que es fantástica. Es decir, y dejar de poner las cargas o las culpas o las responsabilidades fuera de lo que me compete. Me parece que eso es lo que nos toca como ciudadanos, evidentemente, y en el caso vuestro como estudiantes. Suena un poco a autoayuda, pero bueno, es lo que pienso. Bueno, yo tengo una pregunta, que dentro del contexto en el que estamos ahorita en México, somos todavía, como lo mencionabas, como una sociedad virgen dentro de la comunicación y lo que tiene que ver dentro del diseño. No, no en todo, o sea, México en diseño es impresionante, es buenísimo. Me parece que sí en lo que es administración pública, mejora de las interacciones y los procesos de la administración pública, y ahí hay mucho para trabajar. Este, mi pregunta, bueno, tengo dos preguntas. Una es cómo llegar a ganar la credibilidad dentro de las empresas, pues, en una propuesta. El hecho de cómo no verte como tan descabechado dentro de tu propuesta, pues, es cómo mediar dentro de lo que es real y lo que es creativo, y lo que no llega a ser creativo, se pasa de creativo. Y la otra es innovar o dar a conocer, pues, porque hay veces de que nosotros podemos pensar una idea que sea innovadora dentro del mundo, pero a lo mejor no dentro de tu sociedad, porque no puedes ser igual de exitosa, porque a lo mejor no hay medios que no se conocen, y tú estás innovando dentro de los medios y no dentro de tu sociedad, pues. Entonces, mira, tiene que ver con prototipar. O sea, tú puedes creer que una idea que tienes es genial y puedes creer que es muy innovadora, pero tu mercado puede creer que no lo es. Entonces, la única manera de saber si lo que estás haciendo es innovador y es creativo es llevándolo al mercado y probándolo. Yo hablo siempre de escalar, ¿no? Es decir, trabajar primero para adaptadores tempranos, probar cómo funciona, escalarlo. Si sigue funcionando bien, lo seguimos escalando y se convertirá en una cosa innovadora de mercado. Pero a mí me pasa, a veces hablo con alumnos míos, ¿no? De 20 años y me dicen, bueno, tengo una idea buenísima y me parece súper innovadora y es esto, esto y esto. Entonces, yo le hago crítica, digo, mira, me parece que no has entendido bien el mercado, no has estudiado, no has hecho un análisis de buenas prácticas, creo que la idea es débil. Y me dicen, bueno, pero claro, si entonces resulta que me van a matar la idea, entonces yo no... Es decir, una buena idea no es la lamparita esta famosa, es un montón de estudio, es entender el mercado, es entender lo que pasa en el mundo, es tener mucha formación y a partir de ahí te surgen las ideas. Y lo otro es prototiparlo, llevarlo al mercado, probarlo, a tu mercado, al que sea, probarlo y ver qué pasa. Es decir, innovación basada en el usuario, innovación basada en el usuario. El usuario es el que te va a marcar a ti si tu idea es innovadora o no lo es. Pues aquí la duda es como dirigirlo a tu sociedad o dirigirlo al mundo, pues, porque aquí el porcentaje a lo mejor de que está como integrado en lo que es las redes sociales y a lo mejor todo ese tipo de tecnología, pues es como... Bueno, pero... O sea, hay como un público que no es el mismo que pudiera ver a lo mejor en otro continente, entonces sería como generar una idea para tu país o generar una idea para el mundo. Bueno, pero mira, es lo que decíamos antes, de lo micro es macro, ¿no? Y hablando del caso de Uber. Uber nació en San Francisco, donde normalmente se testean estas cosas y no tiene nada que ver el origen a lo que es ahora y probablemente de aquí a 10 años no tendrá nada que ver y está rompiendo paradigmas y al final va a obligar a toda una industria, que es la industria de la movilidad urbana de los taxis, a mejorar mucho, porque si no mejora va a morir. Y nació en San Francisco, o sea, de lo micro a lo macro. Y se adapta a cada sociedad y en cada sociedad hay mejor respuesta o mayor respuesta. Y así es con todo. Tú trabajas en lo micro y de lo micro si funciona, si escala, si es una buena idea, irá a lo macro, no se adaptará, me parece que funciona así. O puede quedar en lo micro y no pasa nada. Puede resolver problemas de tu sociedad y ya está, y ya cumples el objetivo. Hola Hugo, mi nombre es Andrea Sánchez, soy estudiante de Derecho. Y a mí me encanta esa idea de salir de tu entorno y entrar a otros nuevos entornos. Pero, ¿tú qué consejo nos das a los jóvenes para salir de nuestro entorno común, de nuestra área de confort y entrar a esos nuevos entornos? ¿Qué consejo nos das tú para nosotros como jóvenes tener ese valor o esa astucia de salir de nuestro propio entorno cómodo y poder entrar a otros a innovar? Bueno, creo que fue parte de lo que hablamos hoy, ¿no? Es decir, buscar redes significativas, conecta con las personas que te interesan. Si tú estás estudiando Derecho y resulta que conoces a alguien o a un especialista en Derecho que te gusta, sus ideas, que te parece una persona interesante, que está innovando, mándale un correo, intenta conectar con él, intenta aportarle algo. Pero viajar, por supuesto, es increíble, viajar, pero no viajar como turista, no irse a un hotel de playa, sino viajar como ciudadano, viajar es buenísimo. Ayer estaba en Ameca, fui al centro de Cubayes a tres días y me comentaban una cosa interesante. Me decían, fíjense que la UDG tiene un montón, tiene una inversión financiera muy importante para becas, para irse al extranjero, y que está totalmente infrautilizada. Muy interesante, ¿eh? Está infrautilizada las becas. O sea, y me decía la persona con la que estaba hablando, bueno, es que lo que pasa es que los chicos muchas veces no se quieren ir porque resulta que tienen una novia o un novio y no sé, y la familia. Hay que viajar, hay que moverse. Eso te abre la cabeza y te pone en otro lugar y vuelves y tienes una perspectiva diferente de tu lugar. Y bueno, si la UDG tiene las becas que tiene y un sistema de becas tan potente, bueno, aprovechenlo, ¿qué más? Y luego viajar en la red, ¿no? Porque al final una de las grandes cosas que, recién comentaba el profe, ¿no? Una de las grandes cosas que nos da la red es poder viajar en la red. Miren, a mí me encanta siempre viajar con mis conferencias. Cuando viajo en avión me bajo conferencias TED, me bajo como 20 conferencias TED y me las veo en el avión y me paso una noche fantástica ahí viendo mis conferencias TED y me veo cosas raras de temas que no son de mi área de conocimiento y aprendo un montón. Es decir, bájense contenidos, vean contenidos, aprendan de lo que hay, busquen ideas que estén lejos de tus ideas, busca ideas fuera del derecho. Es decir, viaja con tu cabeza por la red. Me parece que eso es, ahí hay una cosa importante. O sea, viajar desde lo físico pero también desde tu cabeza. Me parece que es, pero al final, como decíamos durante la hora que hablamos, ¿no? Tiene que ver con tu decisión, tiene que ver con tu capacidad de moverte hacia adelante. Perdí un poco el... Buenos días, dos preguntas. ¿Cuál es el estereotipo de un estudiante, de un joven universitario, en este caso de México, principalmente de la UDG, al exterior, ya sea Europa, Sudamérica? ¿Cuál es ese... qué es esa imagen, qué reflejamos para el exterior? Y la otra pregunta es, ¿cómo entra un estudiante universitario a la globalización? ¿Cómo nos adaptamos a todo este gran entorno, de las grandes industrias, de todas estas grandes empresas? ¿Cómo sería la interacción concreta, no sólo de ocupar un espacio más? ¿Cómo se llega a involucrarse directamente con una gran empresa, siendo un estudiante universitario? Mira, yo no tengo una opinión formada sobre la visión de los estudiantes de la UDG en el mundo. Primero, porque nunca estuve con estudiantes de la UDG. Y segundo, porque no me animaría a hacer un análisis tan... Es decir, poco riguroso sobre eso. Pero sí tengo experiencia en España, tengo experiencia en Argentina, en Colombia también fui docente y en Estados Unidos. Yo tengo... voy a abrir mi corazón. Tengo una relación de amor y odio con los alumnos. Perdónenme que sea tan fuerte, ¿no? Pero, ¿saben por qué? Porque me encuentro como dos tipos de alumnos. Bueno, hay varios tipos de alumnos, ¿no? Pero hay dos que son como muy marcados, ¿no? Me encuentro con un chico que tiene 20 años y que está a mil, que lee un montón, que viene y te dice, Profe, a ver, ¿qué piensa de esto? A ver, ¿qué tengo que leer? A ver, cuénteme esto. Y lo veo súper activo y enganchadísimo. Y ese me encanta, ¿no? Me encanta. Y yo ya, te das cuenta, porque uno tiene experiencia como docente, te das cuenta muy rápido que en tu cabeza ese ya está aprobado desde el primer día. Ya sabes que va a aprobar. O sea, sabes que con ese no va a haber ningún problema. Se siente adelante, participa. Me encantan los alumnos que cuestionan, me encanta. Lo que más me gusta es que un alumno delante de la mano me diga, Profe, lo que usted dice, no estoy de acuerdo por esto, por esto, por esto. Me encanta. Vieron que los chicos piensan que a veces el que cuestiona al profe se va a enojar. A los profes nos encantan los chicos que cuestionan. Qué mejor, ¿no? Bueno, y tienes ese. Ese me encanta. Y luego tienes a otro que se sienta atrás, que se escaquea de todo, que tiene la ley del menor esfuerzo, que no le importa nada, que está estudiando TIC y no lee revistas, no sabe las innovaciones que están pasando. Y yo siempre digo, ¿para qué estás aquí? Es decir, ¿por qué estás aquí? Si no te interesa absolutamente nada lo que está pasando aquí. No tienes motivación intrínseca para estar ahí. Y claro, si se lo preguntas probablemente te dirá, bueno, es que mi padre me manda porque tengo que sacarme una carrera. Bueno, ahí hay un problema enorme. Y cuando yo estoy pensando, cuando yo hago esta charla, estoy pensando en esa persona. No estoy pensando en el otro, porque el otro no lo necesita que yo le dé la charla. Estoy pensando en ese, que se escaquea, que está atrás, que no le importa nada, que tiene, que cuestiona, por supuesto, pone las culpas afuera, la culpa del profesor que es aburrido, de la universidad que hay mucha gente, no sé qué. Bueno, y esa es mi relación. Incluso, muchas veces, el más conservador de la universidad es el alumno. Es paradójico, ¿no? Pero a veces cuando uno cambia las metodologías, cuando elimina exámenes, cuando trabaja en mentorización, cuando trabaja como se trabaja en un laboratorio o en una empresa, el alumno te dice, bueno, profe, pero ¿cuándo es el examen? Bueno, pero ¿cómo nos va a evaluar? Y esto, bueno, todo eso a mí me pone de los nervios, ¿no? Por eso esa relación de amor y odio. Y bueno, cada uno sabrá, cada uno sabrá en dónde está, en qué situación está. El que está en la segunda situación, el que está en la primera situación, no pasa nada. Va a pasar por la universidad, perfecto. El que está en la segunda, que aquí seguramente hay algunos que están en esa segunda situación, pónganse las pilas o cambien de lo que están haciendo, porque lo que están haciendo no les gusta. Busquen su motivación intrínseca, busquen lo que les gusta hacer, porque quizás se dan cuenta que no están en el lugar indicado y que habrá, están perdiendo el tiempo. Entonces busquen algo, busquen su motivación y ahí van a cambiar la actitud. Esa es mi lectura breve y rapidísima de lo que pasa. No sé si es lo que pasa en la UDG, pero viendo a algunos profes por aquí, viendo a la profe, seguramente es lo que pasa. Aquí la señorita. Y luego aquí la señorita. Y luego Pedro, que está en la primera. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Brenda, soy estudiante de comunicación gráfica y me gustaría saber si nos puedes compartir algunas bibliografías sobre el diseño centrado en usuarios. ¿Cómo? Pero me perdí la primera parte. Que si nos podrías compartir algunas bibliografías sobre diseño centrado en usuarios. Bueno, hay un montón de información en la red. Búscala, o sea, hay un montón. Pon diseño centrado en usuario en Google y te vas a encontrar un montón de cosas. Yo les recomiendo básicamente todo lo que hace IDEO, que es la gran empresa de diseño centrado en el usuario, que está en Palo Alto, al lado de la Universidad de Stanford. IDEO.com, te vas a encontrar con un montón de cosas. Ve a la web de Outliers School, nuestra web, ahí hay un montón de materiales. Y a partir de ahí te vas a ir disparando una cosa que te va a llevar a otra y a otra y a otra. La última, que me dicen que sea la última. Buenas tardes. ¿Qué pasa? Hay un hacker ahí que... Ahí está. Se van a unos frescos de aquí. Arriba. Es que ahorita no escuchaba. ¿Dónde? Bueno, el último. Porque me dicen que tengo que terminar, sí. Soy Luis Suárez, 18 años de Tepatislan. Suárez. Aquí están otros Suárez. Dieron que todos quieren ser Suárez. Soy aspirante a turismo. Y mi pregunta sería, más bien, ¿qué consejo daría usted como extranjero para poder destacar o sobresalir en alguna sociedad que somos unos simples desconocidos, que nadie sabe nada de nosotros y que no confían en lo que nosotros podamos dar? No me ofendas diciendo extranjero. Solo soy argentino. Y lo demás no termino de entender. ¿Qué estás? ¿Tirando las responsabilidades fuera? ¿Me pareció eso? ¿Vende? ¿Estás tirando las responsabilidades fuera que los demás no te entienden? ¿Has dicho eso? Algo así. Digamos que vamos a una sociedad donde nadie sabe nada de nosotros, no nos conocen, no saben nuestras capacidades o algo. ¿Qué consejo usted nos podría dar para poder destacar? Bueno, empezamos de nuevo. Pongan la conferencia de nuevo. Bueno, hablamos una hora sobre eso. Lo primero no es que no te entiendan, eso no es así. O sea, no te entienden. Bueno, si sos invisible y no destacas, no te entienden. Si no te van a entender. ¿Cómo no? Es decir, con 20 años se puede hacer un montón de cosas. Bueno, empezamos. Bueno, nada, tengo que terminar porque tenemos otro colega, otra conferencia. Muchísimas gracias y yo voy a estar por aquí. Así que seguimos.